¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien para presentarme con ustedes. Mi nombre es Vicky y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, amigas, como pueden ver, miren, me pinté mi cabello. Bueno, la verdad, les voy a ser sincera, la verdad yo esperaba verlo de otro tono, pero no sé por qué quedó este, no sé, no entiendo. Mi idea era otro tono, me dijeron que me tenía que poner este, este champú, que es para matizarme el cabello. La verdad no sé, lo voy a usar, a ver qué tal me queda, espero que me quede bien. Porque yo lo quería en otro tono, no sé qué pasó, no sé por qué me quedó este tono, no sé por qué me lo dejaron así. Pero voy a ver usando ese champú matizador, dicen que es matizador, a ver si ya se me puede acomodar como yo lo quería. Sí me gustó, pero lo que pasa es que se ve muy bueno, muy bueno, exageradamente. Y yo no lo quería, sí me gusta también traerlo así, pero yo ahora lo quería muy diferente. Voy a ver si les puedo dejar una foto de cómo lo quería. Si no, pues, a ver, voy a ir a ver cómo le hago para que me lo dejen, como yo quiero y se los voy a dejar aquí, en el video, como lo quiero. Mira mi perrito, mi perrito ya anda afuera. Sale temprano, si quieres salir temprano en la calle, me va a joder. Es que siempre tempranito sale a la calle, nos ladra para que labramos la puerta, para que salga. Bueno, amigas, el día de ahora es 24. Ahorita me voy a meter a bañar, me voy a poner ese champú, me voy a peinar mi pelo y a ver qué tal me queda con el matizador. Y así voy a andar diario poniéndome matizador a ver qué tal me queda, ¿verdad? Bueno, amigas, en un rato voy a ir a comprar lo que voy a hacer de cena. Bueno, pienso hacerles a mis hijos, porque van a venir unos amiguitos de mis hijos. Amigos, ya no los veo. Es que trae el palo y no le hallo. Bueno, hoy es la vida. No, es mucho buena. De mañana, de mañana a Navidad. Qué chido. Miren mi blusa. No las despeñé. Saluda. Ahorita vamos a ir a almorzar, ¿no? Sí, almorzar. Y le vamos a llevar comida a tu hermano. Porque está trabajando y vamos a llevar. Y de ahí nos vamos a ahorrar. Sí, amigo. ¿Cómo ven? Al rato nos vemos. Al rato nos vemos. Al rato nos vemos, cabrera. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Ya llegué. Ya regresé. Ya regresé. Bueno, amigos. Ya no les pude grabar casi en todo el día, porque anduve haciendo varias cosas. Anduve ocupada. Y hasta ahorita agarré el celular para grabarles. Bueno. Voy a hacer la preparación de la carne asada. Ahorita vamos a poner el carbón. Vamos a poner el asador, el carbón. Y vamos a marinar la carne, las cebollitas. Vamos a hacer el guacamole y la salsita. Mis hijos ahorita fueron al teño navideño. Yo no fui ahora porque tuve cosas que hacer. Y también les quería decir, miren cómo me quedó mi cabello. Miren. Tuve que ir, la verdad, amigos, amigas. Tuve que ir a que me pusieran otro tinte. Porque no me sentía a gusto con el que traía. Lo sentía como muy amarillo. Me decía mi hija, Maddie, si se ve muy amarillo. Y no me sentía a gusto. Me pusieron otro tinte y se me hizo como un poquito más cenizo. Me dijeron, es que conforme vayas a pasar los días y te pongas el matizante, te va a cambiar. Bueno, dije, por lo mientras quiero otro tinte para sentirme a gusto y andar tranquila y feliz, ¿verdad? Ahorita voy a empezar a arreglar todo. Vamos a poner el asador y todo, como les dije. Amigas, amigos, este, también quería decirles y quiero decirles y quiero desearles una muy feliz Navidad. Que se la pasen muy, muy a gusto con su familia. Que se la pasen muy feliz. Que se la pasen llenos de amor. Que tengan amor para compartirlo, para compartirlo a más personas, amigos, amigas. Este, ¿qué más les quiero decir? Gracias, gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por tenerme paciencia. Cumplo un año, un año en esto de los videos. Y les juro que amo lo que hago. Amo hacer videos. Amo esto que encontré. Me fascina. No es fácil. No me ha sido fácil en todo el año. Hay momentos que he querido rendirme. Pero recuerdo cuál fue el motivo por el que empecé. Y me levanto. Me levanto y sigo y sigo. Y como yo le dije a mi hija, he perdido el tiempo en otras cosas. Pues hasta que encontré lo que a mí me gusta para seguir perdiendo mi tiempo, como muchos lo dicen. Esta noche, amigos, es una noche de felicidad. Es una noche de amor. Es una noche para estar con la familia, para estar a gusto, para estar conviviendo y expresando todo ese amor. Les voy a grabar algo de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer. A lo mejor no todo, pero sí les voy a grabar cositas de lo que estamos haciendo para compartir, dejárselos y dejarlo ahí donde yo lo quiero dejar y llevar el mensaje que yo quiero dar. ¡Feliz Navidad para todos! Y que el año que viene sea un año... O sea, yo sé que todavía falta una semana para el Año Nuevo, pero no importa. Que sea un año lleno de muchas, muchas bendiciones para todos ustedes, para todo el mundo y para toda la gente en general. Yo sé que el año que viene, vienen más cosas buenas y muchas cosas, muchas cosas felices. O sea, muchos momentos felices, muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas a nuestras vidas. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque uno mismo se va a encargar de que así sea. ¿A poco no, amigos? Bueno, ahorita les continúo grabando para que me sigan viendo, si es que me quieren ver, yo digo que sí. Ah, para que me sigan viendo y para hacer todo lo que vamos a hacer de nuestra cena, nuestra comidita y con mis hijos y los amigos de mis hijos. Mi esposo me dijo que ya venía, no sé que ya va a llegar, pero por lo mientras seguir disfrutando y continuando con nuestra fiesta navideña. Ahorita, en un momento, les grabamos cómo vamos a hacer todo y cómo lo estamos haciendo, amigos. Te presentaste en la mañana, sí, ¿verdad? Miren, amigos, ya vamos a prender el carbón, ¿eh? El carbón. ¿Tardas mucho prendiéndolo? No, unas dos horas. ¿La vamos a hacer ahora o la vamos a hacer mañana? ¿Eh? ¿La vamos a hacer ahora o la vamos a hacer mañana? ¿La vamos de hoy? ¿La mañana descanso, Dios mío? Sí. ¿Todos lo echamos? Sí. Yo ya estoy picando el jitomate, ahorita voy a picar la cebolla. Le regalaron un pedacito de pollo que entró aquí a mi hijo, un vecinito de aquí. Este, y ahorita voy a picar la cebolla y voy a hacer el guacamole. Y ahorita les, les continúo grabando allá donde van a prender el, la lumbre. Vamos a limpiar las cebollitas. Jocelyn, ¿te tocan las cebollitas? ¿Como así? ¿Cosé? Sí. Ahorita porque grabamos ese pocón de música. ¿De qué? El celular es lo que tú grabaste. Pero pues no puede salir música en mi celular, en mi video. Nos viene el mandil. ¿Y Bayron, qué haces allá, Bayron? ¿Por qué estás asustado allá, Bayron, arrejolado? ¿Tenemos el palito aquí, verdad? Sí, primero se prende. Un tutorial de cómo prender carbono. Chavales. No, hijo. Ese no prende así. Aquí necesitas un encendedor porque ese nada más prende con gas. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Ah, razón. Choricito con carnitada, mami. Sí. No me quedan las burras. Aquí ponlo, mami. Choricito con carnitada, mami. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, ay